Hola, ¿qué tal mis amigos, mis bros, mi gente bonita? Estamos aquí en un nuevo video trayendo lo más importante de la semana referente al tema de los migrantes en Estados Unidos. Empecemos diciendo que este viernes fue aprobado el proyecto de gasto social del presidente Biden y con ello un alivio migratorio para millones de indocumentados. Aún esto no es una ley y la legislación ahora pasa a manos del Senado, donde posiblemente será votada en diciembre. Si bien se espera que el camino a recorrer no será nada fácil, la presión de diferentes grupos a nivel nacional abre la esperanza para que más de 7 millones de indocumentados obtengan un alivio migratorio. Esta provisión, que se llama Libertad Condicional Migratoria, otorgaría un permiso de permanencia en el país a los inmigrantes indocumentados que llegan antes del 1 de enero del 2011 y residen continuamente desde la mencionada fecha. La provisión brinda una oportunidad para las personas que califiquen, reciban una concesión de libertad condicional, lo que nos lleva a la pregunta ¿cuál sería el proceso para aplicar para el alivio migratorio? Bien, presentar una solicitud de libertad condicional, pagar una tarifa administrativa para cubrir los costos de procesamiento, completar verificaciones de antecedentes y seguridad a satisfacción del Secretario de Seguridad Nacional y, si se aprueba la solicitud, el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional otorgará la libertad condicional hasta por 10 años, pero no más del 30 de septiembre del 2031. Se otorgaría primero por 5 años y sería renovable por otros 5 años. La provisión también requiere que el Secretario del DHS emita reglas provisionales que implementen esta sección a más tardar 90 días después de la fecha de su promulgación. La aceptación y respuesta de solicitudes deberán realizarse a más tardar 90 días después de que se publique dicha regla. Ahora bien, antes que el proyecto se someta a votación en el Senado Federal, una nueva batalla enfrentará el alivio migratorio para millones de indocumentados. Se trata de la parlamentaria Elizabeth McDonough, quien debe avalar si esta provisión migratoria aprobada en la Cámara de Representantes hoy puede o no ser incluida en el proyecto de reconciliación del plan de gasto social de Biden. Por otra parte, algunas personas tienen inconformidades con este proyecto de ley. Y es que defensores de inmigrantes advierten de varias desventajas con el parole o perdón a la deportación para indocumentados que ha propuesto el Congreso, pues aunque podrían viajar no sería fácilmente. También habría complicaciones con la obtención de ayudas sociales y licencias de conducir. La propuesta del Congreso para otorgar un perdón a la deportación a indocumentados o parole generaría varias complicaciones a estos inmigrantes con otros beneficios considerados como viajes y la obtención de ayudas sociales, indicaron expertos. Así lo advirtieron expertos en una conferencia que fue otorgada por activistas de la Coalición de los Derechos Humanos de los Inmigrantes. En concreto, los defensores piden al Congreso aprobar modificar la fecha en la ley de registro para que los inmigrantes puedan obtener una green card y evitar complicaciones en viajes y otros beneficios. Con el plan del paro de los indocumentados enfrentarían complicaciones al solicitar una licencia de conducir, ya que no todos los estados permiten que estos no ciudadanos obtengan ese permiso. Aunque el plan legislativo indique que podrían aplicar por una Real ID, el plan no asegura que todas las personas bajo el paro de ley sean elegibles para la licencia de conducir, porque esa es una pregunta para la entidad, no para la ley federal, explicó Kendall Neistat, abogada de inmigración de May the Road, New York. Una situación similar se observa para algunas ayudas sociales, como apoyos educativos, indicó Rain Palmer. Sobre algunos beneficios sociales, como apoyo en educación, quizá tengan acceso a algunos apoyos para la universidad, pero dependerá del lenguaje en ley. Reconoció. Están en las opciones de apoyo estatal, pero también dependerá de lo que cada entidad determine. Esta semana, la Cámara de Representantes avanzó con la agenda del Build Back Better. Pero, aunque incluya el plan migratorio, el Senado todavía tiene que negociar con la parlamentaria Elizabeth McDonough sobre si se puede o no ser aprobado bajo el proceso de reconciliación. Hasta el momento, la experta ha rechazado dos propuestas, incluida la ley del registro. Y no solo eso, también se han encontrado opiniones divididas, entre los que están a favor y entre los que están en contra. Y es que los grupos que abogan por los migrantes y legisladores hispanos pusieron hoy las esperanzas de proteger a millones de indocumentados en las manos de los demócratas del Senado. Tras la aprobación de una legislación en la Cámara de Representantes que daría permisos de trabajo, pero no un camino a la ciudadanía, la Cámara aprobó este viernes pasado el plan de gasto social del presidente Joe Biden, que pasa ahora al Senado, donde se espera que pase por el proceso de reconciliación que permitiría la aprobación con la mayoría simple de 51 votos. El paquete social, bautizado en inglés como el Build Back Better, está valorado en 1.75 billones de dólares que incluyen fondos para inmigración. La propuesta otorgaría permiso de trabajo y protección de largo plazo para cerca de 7 millones de inmigrantes que pueden demostrar su presencia en Estados Unidos antes del 1 de enero del 2011. Raúl Ruiz, demócrata de California y presidente del Caucus Hispano del Congreso, urgió hoy al Senado a que proteja los permisos de trabajo y otras protecciones, con la esperanza de que la Cámara Alta cree una senda para la naturalización de estos inmigrantes. Si la medida es ratificada en el Senado, permitirá que los inmigrantes elegibles tengan un permiso de trabajo por hasta 10 años. La Oficina de Presupuesto del Congreso calcula que esto favorecerá a unos 6.5 millones de extranjeros. La legisladora Linda Sánchez, demócrata de California, calificó como históricas las protecciones contra la deportación contenidas en la ley. Aseguró que con el amparo de otras cláusulas, millones de familias inmigrantes podrán finalmente participar de manera plena en nuestra economía, contribuyendo al país que consideran suyo. Si bien son imperfectas las estipulaciones migratorias en la legislación, pueden transformar las vidas de millones de inmigrantes y familias en todo el país, fue lo que aseguró Jorge Lawer, director del Consejo Estadounidense de Inmigración. La legislación aprobada también incluye mejoras críticas en nuestro sistema migratorio que ayudan a que los individuos y los empleadores atascados en un limbo por demasiado tiempo obtengan la seguridad de un estatus permanente, añadió Lawer. Frank Carey, director de America's Voice, explicó la legislación. Provee permisos de trabajo y protecciones contra la deportación a los inmigrantes indocumentados por 10 años, para quienes han vivido en Estados Unidos durante más de una década. Esta no es la vía a la ciudadanía que buscábamos, pero apoyamos esta medida porque mejora significativamente la situación actual, agregó. Además, creemos que es un paso importantísimo hacia el objetivo de la ciudadanía para todos. Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, sostuvo que la Cámara ignoró nuestros pedidos de una senda hacia la ciudadanía, perdió una oportunidad de obtener la residencia permanente para millones. Los grupos de inmigrantes por meses hemos indicado claramente nuestras demandas, una senda amplia a la ciudadanía con acceso a las tarjetas verdes. No más remedios temporales, agregó. Estamos profundamente decepcionados. También expresó su decepción Bridget Gómez, directora de We Are Home, quien añadió que las comunidades migrantes quieren y merecen una senda hacia la ciudadanía. Alan Orr, presidente de la Asociación de Abogados de Inmigración, indicó que si bien esta legislación no ofrece la reforma muy necesaria que provea una senda al estatus legal permanente y la ciudadanía sí ofrecerá seguridad a unos 7 millones o más de personas. Benjamin Johnson, el director ejecutivo de EILA, agregó que esta no es una ley perfecta, pero dará a las familias y a las empresas algo de estabilidad y seguridad. Los esfuerzos de las organizaciones pro-inmigrantes se enfocarán en el Senado y en pedir que el proyecto se incluya un camino a la ciudadanía. Continuaremos luchando por la ciudadanía para los 11 millones de indocumentados en este país. Hacemos responsables a los demócratas de las promesas que hicieron a la comunidad inmigrante, insistió la organización Raíces. Y bien mis amigos, esta ha sido la nota del día de hoy. No sé tú qué piensas al respecto, pero me gustaría saberlo, así que coméntalo aquí abajo en esta caja de comentarios y sin nada más que decir, nos estamos viendo en un siguiente video. Bye. Gracias. 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 Gracias.